El té ¡Ah, sí! Si dirás un retado, señora ¿Se lo dirá a morir? ¿Lo hará? ¿O se lo dejo escrito? Se lo diré ¡Bien! Una cucharilla no tendrás No tengo cucharillas No hay ni una sola cucharilla para mentirosas en esta casa Véngaselo ¡Que se lo dejas, paño! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Pero qué pasa, pato? Si solamente te estoy dando las gracias por una noche maravillosa Ha merecido la pena esperar Estábamos hablando de mi mam Antes de que tú entrase sin ropa ¿Has oído lo que te he dicho? ¡Pero usted se cree que pato va a echar cuenta de las tonterías de una vieja chocha con usted! ¡Chucha yo! ¡No tienes la prueba! ¡Pato, ven! ¡Acércate! ¡Vuela ese fregadero! ¡Los fregaderos no tienen nada que ver con esto! ¡Vuela ese fregadero! ¡No tienen nada que ver con esto los fregaderos! ¡No! ¿Quieres saber? Muchacho, ¿no queda ahí por Karen? Claro que igual no me has perdonado Lo que estoy haciendo es quedar como un idiota Pero si me has perdonado ¿Qué te retiene en Irlanda? ¡Tu jodida madre! ¡¿Quién está loca?! ¡Poño! ¡Esto sí que es bueno! ¡Ja! ¡La has estado escondiendo durante todo este tiempo! ¿Y para qué? ¡Para nada! ¡Por puro rencor! ¿Y quién está loca? ¡Le voy a decir a usted! ¡No, a usted no! ¡Le voy a decir a ti quién está loca! ¡Tú! ¡Estás como una puta cabra! ¡Qué feliz! ¡No, a usted demasiado! ¡No, a usted no! ¡Nos vemos en el próximo video 。 ¡Na! ¡Nos vemos en el próximo video!